Un año más, la Feria Infantil inunda de niños el Parque Abelardo Sánchez. Este año, con temática pirata, el Paseo del Parque ha albergado desde el primer día de feria un rocódromo, un túnel pirata y un chutómetro, entre otras atracciones. Un reclamo que ha contado, además, con otras actividades de ocio, como un taller de pintura, de espadas y de borros pirata. Muy entusiasmados, aprovechan los últimos días de feria en el pulmón de la ciudad. ¿Qué tal os estáis pasando? Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y a qué venís aquí a la feria? ¿Sobre todo a jugar a la videoconsola? Sí. ¿No tenéis en casa o qué? No. Yo tengo una PSP, pero solo eso. Hola chicos, ¿qué tal os estáis pasando por la Feria Infantil? ¡Bien! ¿Cuál es vuestra atracción favorita? ¡A mí el barco! ¡A mí también! ¿Pero tanto pirata? Sí. ¿Y en qué atracciones más os habéis subido? En el volcán, en el túnel, en los videojuegos. Los más pequeños de la casa pueden disfrutar hasta mañana, durante las mañanas y tardes de feria, de todas las atracciones, que aunque este año ha habido menos, los niños siguen siendo fieles a esta anual cita con la compañía de los padres. Supongo que vení con los nenes, ¿no? Sí. Una mañana de Feria Infantil. Sí. ¿Y qué tal se lo están pasando? Pues muy bien, mira, saltando. La verdad es que hemos venido casi todas las mañanas y muy bien, la verdad es que muy bien. La verdad está muy bien y es una feria muy agradable. Durante toda la feria está esta Feria Infantil, entonces seráis muy asiduos para los nenes, está muy bien. Nos la repartimos, digamos, entre las vaquillas, de paseos, la feria y esa más. Bien, lo pasamos bien. Podrán disfrutar de la tradicional piscina de bolas o de los castillos hinchables hasta mañana, coincidiendo con el final de la Feria 2012.